La actriz Diana Golden confiesa que se casó con Alfredo Adame por los papeles y revela detalles sorprendentes de su boda. En una entrevista, Golden afirma que el matrimonio fue una farsa y que nunca fue feliz. Además, relata momentos de falta de conexión emocional y hasta un angustiante episodio tratos inapropiados. Ahora, busca justicia y cierre emocional al tomar medidas legales contra Adame.